¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo de organizando mi colección de maquillaje. Ya sabéis que me he comprado cositas nuevas y he montado aquí una historia con los trípodes y tal. Y vamos a intentar a ver si me entra todo el maquillaje. No sé si es posible, pero se va a intentar, ¿vale? Si o si tiene que entrar. Así que vamos a empezar en la parte de arriba. Ahora os enfoco porque quiero colocar las paletas, creo que voy a meter esta paleta, la de Murphy. Bueno, aquí tenía cosas, estas dos son pequeñitas, las pondré en otro lado. Pero esta y esta las tengo que colocar en la parte de arriba. Entonces, la paleta de Murphy le voy a quitar el plástico, ¿vale? Porque tiene hasta papel de burbuja, o sea, ocupa muchísimo esta paleta. Entonces, esta la voy a quitar y me voy a quedar simplemente con la paleta así, que en realidad es la misma, ¿vale? Es exactamente igual, así que bueno, es que ocupa muchísimo menos. Y esta sí, la Naked Metal Mania, sí que guardo todas sus cajas y esto no me ocupa nada. Así que vamos a ver cómo lo situamos. Esto lo voy a hacer con cámara en mano porque es que no me da la altura el trípode. Y bueno, ya sabéis que esta es la parte donde tengo todo el maquillaje. Bueno, aquí también en este cajoncito tengo muchísimo maquillaje. Los labiales lo tengo en otra parte separada. Pero bueno, nos centramos en las paletas. Las paletas no entran más aquí. Entonces, ¿qué voy a intentar hacer? Voy a hacer hueco para esas dos que son grandes y voy a sacar pequeñitas e intentar colocarlas en otro lado. Entonces, paletas pequeñitas, voy a intentar quitar esta de Catrice. ¿Qué más paletas pequeñitas? A lo mejor esta de Colourpop me puede entrar en otro lado. Y vamos a probar con esta de Essence. Vamos a intentar que ahora, habiendo quitado esas tres, me entren. O si tengo que quitar alguna más o puedo poner alguna de las que he quitado. Entonces, la de Murphy la pondríamos yo creo aquí, junto con las grandes, porque es la tercera paleta más grande detrás de la de Juego de Tronos y XX Revolution. Y luego esta paleta de iluminadores. Aquí tengo todas las Naked. Se me ha desordenado de la última vez que las coloqué. Pero bueno, como un tanto cambio de paletas y tal, las voy a intentar poner lo más cerca posible. Vale, voy a poner la mitad manía. Vale, pues ya está. Se quedaría así. Básicamente, a ver si entra... Mira, me entra una paleta. Entonces, creo que voy a intentar volver a poner la de Lissima Wire. De Colourpop. A ver... Mira, ya está. Ok, pues ya está. He sacado dos. He metido dos. No me cede más, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, de paletas, la voy a seguir manteniendo así. Porque es que yo tenía una duda. Y es que esta parte de aquí, de meditación, tengo esta estantería, que la hice hace poco una reorganización y guardé muchísimas cosas. Y se me ha quedado medio vacía. Aún no sé qué pondré, pero es que creo que no me apetece llenar todo eso de paletas, sino dejarlo... Es que si no veo que me voy ahí, como dice mi madre, como los pulpos. Que empiezas con una cosita... Yo empecé con un canjoncito de maquillaje y luego empiezas poco a poco ahí cogiendo más. Y al final es que va a ser toda mi habitación llena de cosas de maquillaje. Porque ya los labiales lo tengo aquí. Entonces ya hay demasiadas cosas. Así que se va a intentar todo que entre en... Es que originalmente tenía todo mi maquillaje aquí nada más, ¿eh? Y me sobraba. Tenía hasta la gafa de sol. Y se ha ido esto extendiendo. Pero bueno, ya esta parte yo creo que no la voy a tocar. Que son las paletas, que son todas estas. Y aquí ahora vamos a ver cómo reorganizo, quito cosas, coloco... A ver si soy capaz de meter todas las paletas en su sitio. Vamos a empezar por retirar estas cosas, porque hay demasiada cosas así por encima. Y vamos a ajustar, ¿vale? Entonces yo creo que vamos a empezar por este cubilete. Que creo que puedo intentar organizarlo de nuevo mejor para que me entren todas las paletas. Porque las paletas que tengo que meter ahora mismo son cuatro. No van a entrar todas aquí ni de broma. Estas las cajitas no las voy a tirar. Entonces, a ver cómo hago. Lo voy a reestructurar todo. Voy a empezar colocando estas que son las más grandotas, así en fila. Con las dos nuevas que he incorporado, de Catrice y de Sens. Y así tengo todas, así las cuadradas aquí metidas. Tengo esta paleta que la puse aparte, que esta es la última que tampoco me entró. Voy a ver si la meto aquí y luego hago algún reajuste o no lo sé. Es que estoy dudando entre si poner solo paletas o meterlas de rostro también, de este formato, y luego las que son más pequeñitas, intentar cuadrarlas por otro lado. Yo creo que me están entrando menos que nunca, la verdad. Mira, lo voy a dejar así, no lo voy a forzar. Y voy a recolocar, ¿vale? Esta se va a quedar de esta manera y voy a recolocar el siguiente cubilete. Y voy a hacer cambios. Voy a quitar las bases, porque ahora ya no sé dónde las pondré. Y este producto, que es súper grande, también lo voy a poner aquí. Vale, de primeras lo voy a dejar así. Yo no sé si estoy haciendo lo peor o mejor. Pero bueno, ya si no, lo recolocaré y le daré una vuelta. Porque es verdad que donde no hay, pues no hay. A ver, aquí tengo las bases. Vamos a ver qué bases me entrarían aquí. Vale, esta ya no me entra. Vale, solo me entra esta. Y esta no, esta tampoco me entra. Bueno, esta si la pusiera aquí. Ahora sí. Vale, estas dos bases me entran así. Y me queda la prebase y la base, que las tendré que poner, pues, por otro lado. Ostras, que no me he dado cuenta. Y tenía estas dos paletas que no me entran. Ay, señor, esta... Vale, pues quito estas otra vez. Las bases las dejo en otro lado. Y aquí meto las dos paletas. Y ya está. Y paletas, por lo menos, todas las paletas están metidas en el mismo sitio. Y las bases las voy a tener que colocar, yo creo que donde las paletas, en la parte de arriba que os he enseñado, en un lateral. Porque es que si no, no... es que es imposible. Cajas que voy a tirar también. Voy a tirar esta de Benefit, porque la pequeñita, vamos, la original ocupa muchísimo menos. Y la de Buxon, yo creo que también la voy a quitar. Porque tampoco es tan bonita, está llena de precintos y de todo. Y originalmente, pues, ocupa muchísimo menos. Y la de Nass también la voy a quitar. Que lo mismo, se queda así. Y a ver cómo hago para meter todo. Porque de verdad que esto... Esto se está complicando. Se está complicando, no me está gustando mucho cómo está quedando. Lo mismo... Voy a quitar toda esta parte de aquí. Que está llena de cosas, está sucia. Estoy ya que estoy haciendo limpieza y aprovecho limpiar. Porque es verdad que desde que llevo un mes fuera, pues ha cogido polvo o algo. Entonces así aprovecho y lo limpio. Es que esta zona voy a tener que quitarlo de las colonias y los desodorantes y el skin care. Ponerlo en otro lado, que sí que tengo más zonas para ponerlo. Y aquí simplemente a lo mejor voy a poner las bases. Yo creo que voy a hacer eso. Porque es que si no, estoy desaprovechando ese espacio. Así que voy a poner Profilter. Esta la voy a dejar al fondo porque ahora mismo tampoco la voy a usar. Me queda clara. Esta es la que más voy a usar. Esta de vivo que está bastante terminada. Las voy a poner como en filita así, en una esquina. Y así voy a poner lo que más utilizo. Y ahora vamos a organizar primero el cajón. Y ya veré lo que voy metiendo allí según cómo se ajuste y cómo va quedando. Pero está complicado. De verdad que se me está quedando complicado el cajón. A ver, vamos a recolocar. Vale, más o menos creo que se puede ver que el... A ver, las cosas ya están bastante llenas de por sí. Si es que me va a tocar en algún momento expandirme, pero vamos. Vale, esto eran... Esta parte de aquí es donde yo tenía iluminadores. Aquí no hay ningún iluminador, así que no debería añadir nada. Esto eran coloretes. Y coloretes tengo estos tres. Y este de Paz Magra, que sí quería conservar la cajita. Y este de Colourpop, que se irá por otro lado. Entonces, a ver, coloretes. Voy a ir quitando algunas cosas. Y voy a intentar acomodarlas. Hay productos que no son solo coloretes. Este, por ejemplo, es colorete iluminador. Lo mismo la puedo dejar, mira, aquí. Donde los iluminadores. Lo voy a dejar ahí. Y así genero un hueco. Y mira, tengo ya el original, Nars. Y el que yo tenía ya, el Blush Rebel de W7. Que, bueno, no son los mismos tonos ni nada. Pero me hace un poquito de ilusión que estén juntitos. Entonces lo voy a dejar ahí. Ahí colocado. Es que este de Paz Magra lo mismo es tan grande que no me cierra el cajón. Ah, sí, sí cierra. Genial. Este, el 55, que es súper tocho. Lo voy a mover de sitio aquí. Porque es que se ocupa mucho espacio. Voy a colocar este de Siglan aquí. Vale, a ver. Vale. Bien, bien, bien. Va entrando. Ya la paleta esta de Hula. ¿Veis que es más pequeñita? Mira, voy a quitar el papelito. Este me está poniendo nerviosos y me va a romper el producto. Así que eso. Lo voy a colocar aquí. Esto lo voy a ir colocando así. No me va a entrar todo. No me va a entrar todo. El de Buxon sí lo quiero junto. Y esto que son las mini tallas de los calendarios. Pues meto uno y el otro, pues no sé. Vale. Esto ya está a tope. ¿Qué se queda afuera? Esto. Lo de Mass Factor. Este de Jogo. Bueno. Tengo eso. Pero también tengo. Esto que sacaba antes. Me imagino que en vuestras casas estaréis mirando diciendo... No sé por qué no termino yo de ver esta colocación. Y a decir verdad, yo tampoco. A ver, lo tengo aquí. Está medio abandonado esto. Voy a sacarlo y voy a recolocarlo. Es momento de sacar esto. Y de colocar los coloretes aquí. Aquí esta caja... Es que este producto es muy grande, ¿vale? Aquí donde tengo los polvos sueltos. En esta cajita de aquí. Lo mismo. La puedo sacar. Y luego miro dónde los recoloco. Pero que estos productos son muy grandes. E intento meter los otros. Vale. Entonces. Vamos a ver si los productos estos. Por lo menos estos que son tan grandes. Consigo hacerles poco. A ver. Me entraría. Es que los de gris me encantan. Estos en crema me encantan. Pero son abultados. ¿Veis? Entonces. Los he usado un montón. Y 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 los quiero tener muy a mano. Porque no quiero que se me pierdan. A ver. Esto los voy a quitar. Voy a colocarlo. Pero aquí hay un hueco. Aquí. Por ejemplo. El de Colourpop. Me va a encajar perfectamente. ¿Veis? El de Colourpop ahí. Ya está resuelto. Ya me he quitado uno. Que además. Lo quiero tener visible. Porque es súper bonito. O sea. Este nuevo. Pues mira. Lo tengo aquí. Que seguramente va a haber un futuro. Cambio de colocación íntegra. Pues sí. Porque esto no está quedando. Como yo tenía en mente. Pero bueno. Poco a poco. No nos agobiemos. A ver. Por cierto. No os he enseñado. Y ya de qué paso. Esto os lo digo. Mirad. La Magic Shepard. En el viaje. Mirad el pan al final. Que he hecho más grande. O sea. Mirad lo mucho que he usado este mes. Pero bueno. Que todos los tonos. Yo creo que se nota. Que están súper usados. Pero este pedazo de pan. Y la sombra. Esta del primar. Que estuve usando individual. Que lo usé todos los días. Se aprecia poco. Pero también tiene un pequeño pan. ¿Ves? Le hice pan allí. ¿Ves cómo brilla? Eso es el pan. Vale. A ver cómo lo hago. Vamos a volver a mirar para abajo. A ver. Me entra así. Perfectamente. En las paredes. Porque este es chiquitito. Y. Este de aquí. De más factor. También lo voy a colocar. Y este. También. O sea. Mi problema. Básicamente. Van a estar. En los. En los de grips. En los de revolución. Vale. Esto más o menos. Me ha quedado. Apañado. Entonces. Ahora. Lo que se van fuera. Que no sé dónde los voy a colocar. Son todos los polvos. Que son grandotes. Y los de gris. Entonces. Bueno. Los polvos. Los voy a colocar aquí. Aquí me encajan. Perfecto. Estos de aquí. Que por el momento. Tampoco. Los estoy usando. Bueno. Estos. Los puedo seguir dejando aquí. Como estaban. Y todo me cierra. Vale. Estos de Kiko. Por el momento. Pues mira. Ya le he encontrado un hueco. Y aquí voy a poner. En esta bandejita. Que está vacía. Ahora mismo. Estos dos polvos. Por un lateral. Y en el otro lateral. Los dos de gris. Y todavía tengo. La mitad de la bandeja para atrás. Que está. La paleta está del donus. Bueno. Esta la voy a poner por aquí. Porque tampoco la voy a usar mucho. La dejo ahí. Y estos productos. Os voy a dejar. Uy. Es que. El producto este. Está un poco tuerto. Bueno. Me costó un euro. Pero. Bueno. Ya mirad. Lo he ido gastando. Lo estoy usando muchísimo. Con lo de los retos. Pero. Se me rompió la tapa. Y la puse con celo. Y le hice yo una pan. Entonces no sé si dejarlo. Mira. Lo voy a dejar fuera. No quiero que se me estropee. Lo voy a dejar fuera. Aquí arriba. Yo creo que al lado de las bases. Porque corre peligro. Pobrecito. Entonces lo voy a dejar. Donde las bases. Y así una cosa menos. Y ahora. El iluminador este. De Kiko. Lo voy a dejar detrás. De la gama. De Egipta. Y esta especie de labial. Bueno. Es un labial. Pero yo uso medio de colorete. Lo dejo ahí. Ya está. Apañado. Entonces más o menos. Aquí. Ya estaría apañado. Acabo de acordarme. Quien dejó antes fuera. Este iluminador. De vivo. Pero que ya se le ha ido todo. Pero lo voy a poner. Al lado de lo de. La paleta esta. Del Dino. Así. Y. ¿Me cerraría el cajón? Si. Me cerraría. Perfectamente el cajón. Vale. El cajón va a estar listo. ¿Vale? El cajón no ha quedado nada mal. Dentro de cabe. Ha habido ahí unos ajustes. Esto cerraría. Cierra. Cierra. Cierra perfecto. Me viene genial. Estos polvos sueltos. Que no sabía dónde ponerlos. Que los iba a poner fuera. Encima de los otros coloretes. Me cierra el cajón. Divinamente. Así que. Mirad. Pues. Ni tan mal. Ni tan mal. Me cierra. Perfecto. Y ahora. Cosas. Que tengo que colocar. Que se ha quedado fuera. Que ahora os enseño. Y lo voy poniendo aquí. Y ahora. Ajustamos. A ver. Esto es. Lo que me queda ya. Por colocar. Por un lado. Están. Estas tres cosas de Clarins. Que son. Bueno. Los dos primer pequeñitos. Que yo en este cajón. Igual. ¿Dónde tenía los primer? Ya no me acuerdo. En este de aquí. Tengo. Este todavía en uso. Y esto. La verdad. No los voy a sacar. Los voy a guardar en la caja. Donde tengo reposiciones. Igual que el lápiz este. De Clarins. Como tengo tantos negros. Y todavía no lo abierto. Lo voy a dejar en la caja. Un poquito más. Como a modo de reposición. Que es enano. Y va a entrar en cualquier lado. Pero. Ya en un vídeo. Que haga. De primeras impresiones. Más adelante. Cuando use todo bien. Y tal. Pues estas cosas. Las dejo fuera. En la caja esta. Que suelo dejar de reposiciones. Porque esta vez. En vez de haber guardado todo en la caja. Y olvidarme de ella. Hasta que voy poco a poco. Integrandolo. He querido meterlo todo ya. En la colección. Pero esto si que lo voy a poner. En la cajita ahí fuera. Sobre todo. Me va a venir genial. Para los primer. Y todo eso. Que hasta que no termine el otro. Voy a ir poniendo uno y otro. Y así no saturo todo esto. Sino que. Pues queda un poquito más. Fácil. Vale. Aquí. Están. El tema labial. Es que estos se van fuera. Estos. El de Jacqueline. Y estas dos vaselinas. Que me he comprado nuevas. Van a ir. A la sección de los labiales. Vamos a ir para allá. Aquí estamos. Está lo de Carmen. Es que todavía no le he terminado de quitar. Estoy intentando aprovecharlo. Lo máximo que puedo. Que ha pasado un día desde el desastre. Intentaré a ver cómo lo hago. Todavía no he sabido gestionar. Esto. No sé. Lo voy a colocar por aquí. A la marabunta. Queda un poco feo. Pero me da igual. No he caído. Que aquí tengo todavía más paletitas. Y aquí hay hueco en realidad. Mira. Pues voy a poner ahí los labiales nuevos. Y ya está. En otro momento. Me encargaré de solucionar este problema. No sé si haré un vídeo de no lipis. Y aprovecho y reorganizo los labiales de nuevo. O ya veré qué hago. Pero bueno. Ahí está. Resuelto. Más o menos. Está ahí todo apañado. Y ya van quedando cada vez menos cositas. Así que eso es buena señal. Por un lado. El primer este. La verdad es que me hubiera entrado perfectamente donde el colorete de Colourpop. En vez de donde lo he puesto. Pero bueno. Este lo voy a poner. Aquí yo creo también. Detrás del Profilter. Todos en hilera. Porque como tiene esto soporte. Ya está. Lo pongo así todos. En filita. Realmente usaré esos tres primeros. Los otros como son muy claritas las bases. Pues yo creo que todavía. Voy a estar una temporada sin usarla. La máscara de pestañas. La voy a colocar aquí. En esta cajita. Al lado de la máscara. Esto va aquí. Pero vamos. Esto fácil. Aquí. Por el momento. Bueno. Ya están sus topecitos. Pero bueno. Que más o menos. Ahí me ha entrado bien. Estos tres productos. Los voy a seguir manteniendo. A ver. Estaban en otro lado. Pero los voy a seguir teniendo. En este lateral. Aquí. Porque son como los productos. Que así me sirve. Para recordarme. Que los use. Que los tengo que gastar. Que seguramente. Cuando haga el Pre-Dice by Santa. Pues a lo mejor. Algunos de estos. Sí que los meto. Porque es como. Mi intención. De ir poco a poco. Terminándolos. Entonces. Prefiero dejarlos ahí. Como recordatorio. De usarlos. Está el corrector este. Que sí que lo puedo guardar. Que en realidad. Lo estoy usando ahora muchísimo. Pero este me entra perfectamente aquí. O sea. El corrector. Perfecto. Ese. Ese está en su sitio. Esta mini base. La voy a dejar al lado. A ver si me acuerdo. De gastarla. Porque le quedaba nada. O sea. Lo mismo. Intento usarla. Y ya está terminada. Pero bueno. La voy a dejar ahí. Para acordarme que la tengo que gastar. Y estas dos paletas. Es como que las dejo aquí. Me gusta tenerlas aquí. Para recordar que tengo que ir usándolas poco a poco. Que ya sabéis que esta la uso para el lagrimal. Que mirad como lleva el pan. Y esta. Bueno. Tampoco la uso tantísimo. Pero bueno. Algo sigue. La estoy usando desde que la tengo así. Aquí cerca. Así que perfecto. Y que me queda. Me queda el iluminador este. Que ya sabéis que el de hobo. Que también tiene un super pan. Que también lo quiero ir gastando. Y este de aquí. Vamos a ver. Si puedo intentar volver a colocar las cosas que tenía. Porque en verdad. Si que me gusta tener todo. Aunque no quede bonito. Es muy práctico para mí. Entonces. El cubilete de las brochas. Tengo otro cubilete. Que tengo más. No solo tengo estas. Tengo esta aquí arriba. Las tengo a mano. Y voy rotando. Y voy pasándolo a otro. Pero me gusta este. Para obtenerlos a mano. Y el cubilete este de la esponja. Que ahora terminé la esponja. No he vuelto a usar ninguna. Lo usaré para las primeras impresiones. Pero no he vuelto a usar. No me he maquillado. Desde que he vuelto. En plan con bases y nada. No me he vuelto a maquillar. Y esto que es. Todo el tema de skin care. Está el serum. Lo voy a dejar aquí. La crema solar. La voy a poner detrás. Tema grande. Aquí el serum. Aquí la. Bueno. La crema hidratante. Y el rolón este. Del contorno de ojos. Vale. Y no lo quiero llenar más. Vale. Los desodorantes. Los voy a colocar en otro lado. En la parte de arriba. Que todavía tengo espacio. Por otro lado. Y así no está tan saturado. Así tengo esto como a mano. Y las colonias de los desodorantes. Pues por otro lado. Y ya está. Y ya. Solo me faltaría colocar estas dos cositas. Que en realidad. Pues mira. Las voy a colocar aquí. Voy a poner aquí. El iluminador. Y aquí la prueba es iluminadora. Junto con las demás. Y ya está. Vale. O sea. Se me va a quedar así. La organización por el momento. En realidad me ha entrado todo. O sea. Que. El objeto. O sea. No sé si. No. Me gustaba más. Como tenía antes aquí. Todo. Paletas de rostro. Y coloretes y tal. Y aquí. Paletas de ojos. Y ahora ya es un mix. Eso no me gusta tanto. Pero si me gusta. Que he conseguido. Tener todo el maquillaje. En las tres sitios. Al final. Si que he conseguido recolocarlo. Yo creo que a lo mejor. De aquí a dentro de un mes. O dentro de dos. Bueno. Dentro de un mes no. Yo creo que de aquí a un tiempecito. Como luego voy usando los productos y tal. Si consigo ir terminando algo. Pues recolocaré. E iré reajustando. Pero. O me compro más. Que también puede pasar. Y entonces si me tengo que expandir. Pero bueno. Por el momento. He conseguido que entrara todo. A costa de sacar las colonias. Que las tenía aquí. Y las pongo en otro lado. Pero bueno. Ya está. No pasa nada. Pero bueno. Lo que es maquillaje. Pues sí. Pues os enseño así como ha quedado al final. Y bueno. Aquí sería la parte de arriba. Que ya digo que no ha cambiado muchísimo. Pero he conseguido colocar las dos paletas nuevas. A base de quitar otras dos. Pero bueno. Han conseguido entrar. Y es que me gusta mucho. Poder acceder a todas las paletas. Así como si fuera una estantería. Y en vez de tenerlas guardadas en un cajón. Porque yo sé que si las guardara en un cajón. Que tengo algún cajón medio libre y tal. Pero estaría más escondidas. Y sé que no los usaría jamás. Si lo tengo así. Da la sensación de que puedo usar todo. Y eso me encanta. La sensación de poder tocar. Tocar, coger algo. Verlo todo de primera. Entonces bueno. Aquí están todas las paletas. Aquí los dos cubiletes. Esto no es como lo que más me gusta. Pero es lo que hay. Porque aquí me viene muy cómodo poner la esponja. Y aquí las brochitas. Y bueno. Aquí el cubilete con más paletitas. Aquí lo del remix. Que digo que no me apasiona. En un futuro haré por recolocarlo de nuevo. Y a ver dónde pondría las paletas. Pero bueno. Eso será para futuras organizaciones. Porque es verdad que. Que me gusta más. Las paletas de rostro por un lado. Con los coloretes o lo que sea. Y las paletas de ojos por otro. Pero bueno. Es lo que hay. Esto es los bronceadores. Que no le he tocado. Esto es lo que más cambia ha habido. Que he aprovechado esta parte. Porque antes lo que tenía. Era los desodorantes y las colonias. Y el skin care. Y ahora pues tengo las bases. Que las tenía antes aquí. Y ahora pues las tengo allá. Pero bueno. Tampoco. Tampoco pasa nada. Luego este producto que le tengo. Ya digo que le quiero terminar. Hay productos que haré lo del Project by Santa. Los cajones aquí. No le he tocado. Esto sigue igual. Este tampoco. Le he tocado. Que ya digo que podría haber quitado lo de Clarins. Las dos mini tallas. Y entran perfectamente aquí las dos. Y el otro. El lapicito negro. Me hubiera entrado perfectamente aquí. O sea. Porque es enano. Eso no. Tampoco hay problema. Y luego el corrector este. Si que me ha entrado. Que era lo del viaje. Aquí me entra todo perfecto. Lo tengo super cuadrado. Aquí con la máscara de pestañas. En cuanto termine esta. Pues más espacioso. Pero vamos. Que entra bien. Y el cambio así. Ha sido ajustar esta parte. Que en verdad. Pues yo creo que simplemente lo he recolocado. Y ya está. Tenía bastante espacio. En la parte de atrás. Para meter cosas. Entonces bueno. He ido colocando algunas cositas. Pero bueno. Me hace ilusión tener. Estas dos juntas. He colocado así alguna cosa. Aquí la paleta de Benefit. La de Paz Magrath. Que no me hace roce. Así que guay. Esta es la parte más rollo. Para mí. Para mí. Porque me gustaba mucho. Bueno. Estos me gustaba tenerlos ahí. Pero bueno. Ya veré cómo hago para recolocarlo. Pero bueno. Por el momento. A ver. Llegó fácil. Solo tengo estas dos cosas encima. Y ya está. No tengo mucho más. Y luego estos de aquí. Que tampoco. Y ya está. Bueno. Pues hasta aquí. Y sería el vídeo de hoy. Ya colocación hecha. ¿Vale? La organización. Ya os digo. Que posiblemente. Me toque otra vez. Volver a recolocar. En algún momento. Ya sabéis. Que yo estoy todo el día. Recolocando. Colocando. Volviendo a colocar. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y nada. Me despido por hoy. Os recuerdo. Que subo vídeos. Todos los jueves. A las 3. Los domingos. A las 11. Y hasta el siguiente vídeo. Pasad bonito día, chicas.